Lola, 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 vamos dale, dale Alcalá Vamos, correga, lucha hasta el final, que hoy domingo cueste lo que cueste Hoy domingo tenemos que ganar Este es que sería penoso jugar con el Naya. Un miércoles entre semana y ya había acabado la liga. Un miércoles entre semana y ya había acabado la liga. Un miércoles entre semana y ya había acabado la liga. Un miércoles entre semana y ya había acabado la liga. Un miércoles entre semana y ya había acabado la liga. Un miércoles entre semana y ya había acabado la liga. Un miércoles entre semana y ya había acabado la liga. Un miércoles entre semana y ya había acabado la liga. Un miércoles entre semana y ya había acabado la liga. Un miércoles entre semana y ya había acabado la liga. Un miércoles entre semana y ya había acabado la liga. Un miércoles entre semana y ya había acabado la liga. Un miércoles entre semana y ya había acabado la liga. Un miércoles entre semana y ya había acabado la liga. Un miércoles entre semana y ya había acabado la liga. Un miércoles entre semana y ya había acabado la liga. Un miércoles entre semana y ya había acabado la liga. Un miércoles entre semana y ya había acabado la liga. Un miércoles entre semana y ya había acabado la liga. joder chicos no te aceleres tanto buena michael al medio es una barbaridad a la mola ¡Tira! ¡No! ¡O córner! ¡Tira! ¡Lo lo 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 Yo te quiero Alcala Yo te quiero Alcala Alcala de, Alcala de, esta lechada la que te anima para vencer Alcala de, Alcala de, esta lechada la que te anima para vencer Alcala de, Alcala de, esta lechada la que te anima para vencer Alcala de, Alcala de, esta lechada la que te anima para vencer Alcala de, Alcala de, esta lechada la que te anima para vencer Esta leñada la que te anima para vencer Joder, vamos Durán Que buena Mikey Vemos que hoy hay que ganar Nunca dejes de animar Cuando te falle la voz Anda por el corazón Vamos que hoy hay que ganar Nunca dejes de animar Cuando te falle la voz Canta con el corazón Vamos que hoy hay que ganar Nunca dejes de animar Cuando te falle la voz Canta con el corazón Vamos que hoy hay que ganar Nunca dejes de animar Cuando te falle la voz Canta con el corazón Vamos que hoy hay que ganar Nunca dejes de animar Cuando te falle la voz Canta con el corazón Vamos que hoy hay que ganar Nunca dejes de animar Cuando te falle la voz Canta con el corazón Vamos que hoy hay que ganar Suéltala Van pasando ya los años Y te sigo animando Y no puedo arrepentirme De este amor Apoyarte a donde vayas Para que nunca decaigas Cantaremos con más fuerza En playoff De permanencia Van pasando ya los años Y te sigo animando Y no puedo arrepentirme De este amor Apoyarte a donde vayas Para que nunca decaigas Cantaremos con más fuerza En playoff De permanencia Animando te estará ¡Oe, oe, oe! 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 El Alcalá Es el mejor Es el orgullo de la Peña El marcador Cada partido Que jugará El marcador El marcador animando te estará. El Alcalá es el mejor, es el orgullo de la peña el marcador. Cada partido que jugará el marcador animando te estará. ¡Olé, olé! 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 La cara es el mejor, es el orgullo de la peña el marcador. Cada partido que jugará, el marcador animando te estará. ¡Olé, olé! ¡Olé, olé! ¡Olé, olé! ¡Olé, olé! ¡Olé, olé! ¡Olé, olé! El Alcázar es el mejor, es el orgullo de la peña al marcador. Cada partido que jugará, el marcador animándote estará. ¡Olé, olé! 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 El Alcázar es el mejor, es el orgullo de la peña al marcador. Cada partido que jugará, el marcador animándote estará. ¡Olé, olé! 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 El Alcalá es el mejor, es el orgullo de la peña al marcador. Cada partido que jugará, el marcador animándote estará. ¡Oe, oe, oe!